... El desminador está abriendo la senda de seguridad a dos metros para empezar a que entren los demás desminadores a intervenir el área para terminar de despejar el área sobre el camino para dejar el camino libre de sospechas y artefactos explosivos improvisados. Como veis, prácticamente ya estaba perdido, prácticamente lo que era de allá para acá estaba totalmente perdido. No, pues qué le digo yo, pues hasta una parte sí, pues sí lo hemos usado hasta una parte, ¿cierto? Ya la otra que coge para la garrucha, en verdad, para abajo, cuando están las minas, yo no. ¿Cómo? Si uno sabiendo las cosas lo va a hacer, no. Incluso el día que yo fui víctima y un viernes al sábado cayó un señor del Libertador, porque una despedida y cerquítica también la alzaba. A los ocho días una primita mía, eso, como a los 20 días al mes hubo también otro muchacho, y no que ellos, por suerte, pues les fue, sufrieron o no sufrieron amputaciones, así, pero cantidad, eso era prácticamente, eso era la común carta. Julanito le agarró una mina, Julanito le agarró una mina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!